La profesora asociada de política y gobierno de la George Mason University, Guadalupe Correa, y le mandamos un saludo a Guadalupe Correa, señala que las grandes transnacionales de energía y empresarios mexicanos identificados como opositores al gobierno de la 4T, financian o apoyan de distintas maneras a un grupo de actores aparentemente independientes que operan desde distintos espacios para bloquear la reforma eléctrica o limitar su alcance y así no perder privilegios. Déjeme ir nuevamente con el diputado.